Es lo mejor que tú me saques de aquí, poco a poco yo me siento un infeliz Tanto tiempo destrozado, tanto tiempo arruñado, que no lo pude entender Es lo mejor que tú no seas mi novia, metido en el mundo a ver a la claudrofobia Tanto tiempo anestesiado, tanto tiempo desolado, que no lo pude entender Es lo mejor que tú no seas mi novia, metido en el mundo a ver a la claudrofobia Tanto tiempo desolado, tanto tiempo aquí encerrado, que no lo pude entender Es lo mejor que tú no seas mi novia, metido en el mundo a ver a la claudrofobia Es lo mejor que tú no seas mi novia, metido en el mundo a ver a la claudrofobia Es lo mejor que tú no seas mi novia, metido en el mundo a ver a la claudrofobia Todo fue casualidad, primera, primera vez te pinchabas en ese bar En el mundo a ver a la claudrofobia Yo tenía un torniquete, geringuilla de un solvente Mira, 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 mira con quien me encontré Oye, mira, mira, mira con quien me encontré Encontré, encontré, clorhidrato de morfina Encontré, encontré, tanta puta anfetamina Encontré, encontré, un análisis de orina Encontré, encontré, adólami prima Adólami prima Adólami prima Adólami prima Gracias. Gracias. Gracias.